Los 40 One Shot Jandel estrenó su nuevo single Solo Mia con la colaboración de Maluma Miley Cyrus presentó su nuevo video Younger Now donde hace un tributo a uno de sus grandes ídolos Elvis Presley Katy Perry anunció el cambio de fecha en el inicio de su gira por problemas de producción 12 días de retraso, 6 fechas modificadas y un concierto cancelado en Carolina del Norte dejó este retraso para la artista Los 40 One Shot Music inspires rock Los 40